Bueno, nuestra consulta web. Ya saben que pueden hacerlo a través de miralavida.canalsur.es en nuestra web, los médicos, 24 horitas. Bueno, tengo una niña de 14 años, dice este mail. Sí, pero yo muy joven con una niña de 14 años. El pasado 9 de noviembre le diagnosticaron una bronconeumonía. Y doctor, dice, después de tomar su tratamiento de antibiótico y mucolítico, sigue doliéndole el filo de las costillas y también, al parecer, los costados. No tengo cita con el médico hasta la semana que viene. Y quisiera saber si puede ser de lo mismo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Debe pedir cita, adelantar esa cita? Bueno, le vamos a dar las claves a Soledad para aquellos casos en los que habría o adelantar la cita o irse a urgencia. Claro, es que yo creo que ella pregunta sobre todo por eso, doctor. Mire, Soledad, si su hija tiene fiebre o si tiene dificultad para respirar, sí debe ir al servicio de urgencia. Y que los compañeros hagan una radiografía y valoren esa neumonía, esa condensación, como está. Sí, lo único que queda es dolor, pero el estado general de su hija ha mejorado. Está comiendo bien, está expulsando moco. El moco no ha cambiado de color, sino que se ha ido aclarando y ya va prácticamente siendo entre incolor y blanco, como debe ser el moco. Y solo queda el dolor en el costado. Eso es una evolución lógica en una neumonía. Su hija, por culpa de la neumonía, seguro que ha tosido mucho y además, por la propia neumonía, se irritan unos nervios que recogen la sensibilidad de la pleura. La pleura es esa membranita que envuelve al pulmón. El pulmón no duele porque no tiene terminaciones nerviosas. La pleura duele porque tiene terminaciones nerviosas. Y no es raro que después de una neumonía, de toser, se hayan producido pequeños desgarros musculares que justifiquen el dolor en el costado e incluso en las costillas, porque cuando tosemos, movemos hasta los pies. Con lo cual, los músculos se dañan. Si su estado general es bueno, si no hay fiebre y no hay dificultad para respirar, sigue con su tratamiento, con mucha hidratación, con mucho liquidito, llevando una vida y una alimentación muy sana y puede perfectamente esperar esa semana. Muy bien, pues Soledad, ahí tiene la recomendación de nuestro doctor. ¡Yórate!